Música Estoy de acuerdo con que llegue a La Palma el telescopio de 30 metros produciría trabajo de empleo para mucha gente que estamos sin empleo me gustaría que fuera así porque la verdad que vamos cortos de trabajo para todos y pues sería mejor para la isla, más futuro para la isla, para nuestros nietos nuestros hijos que todavía también están ahí batallando